¡Hola! ¡Y bienvenidos! El día de hoy aprenderemos a resolver inequaciones exponenciales. Y aquí tenemos dos casos. El primero de ellos en donde la base es mayor a 1. Y un segundo caso que lo veremos en ejemplos posteriores de este video en donde la base es mayor que 0 pero menor que 1. Bien. ¿Y qué haremos? Bueno, primero la forma. Tenemos una expresión en el lado izquierdo y otra expresión en el lado derecho cuyas bases son iguales. Y si fuese menor, obvio, con las bases iguales, me enfoco en los exponentes, ahí está, manteniendo el mismo signo menor. Vamos ahora sí con el ejemplo número 1. La primera pregunta que debo hacerme es, ¿estamos en este caso? ¿La base es mayor a 1? Sí, la base es mayor a 1. Pero lo primero que tengo que hacer es darle la forma, es decir, las bases deben ser iguales. Y yo sé que 27, por ejemplo, es 3 elevado a la 3. Cada vez que descompongas un número, colócalo entre paréntesis. Eso es muy importante. X menos 1. Menor y 9 es 3 al cuadrado. Listo. Ya está. Entre paréntesis, la descomposición. No lo olvides. Y luego tengo todo elevado a la X más 3. A continuación debemos recordar teoría de exponentes. ¿Qué? ¿No te acuerdas? No te preocupes. En la parte superior te dejo un enlace con teoría y ejemplos. También en las descripciones. Ahora, lo que debes recordar es que cuando tú tienes exponentes y en medio signos de agrupación, estos se van a multiplicar. Bien, de esta forma. Multiplicamos así y multiplicamos así. Listo. Quedaría de la siguiente forma. La base sería la misma, 3 elevado a 3 por X, 3X. Y 3 por 1 me daría 3. Cuidado con los signos. Cuando estos no aparecen son positivos, así que más por más es más. Y más por menos sería menos. Menor que 3 elevado a. Multiplicamos aquí nuevamente. A ver, vamos a hacerlo de esta forma. 2 por X y 2 por 3. Así que me quedaría 2X y 6. Y como todos son positivos, bueno, el resultado también lo será. Ahora sí, las bases son iguales, así que me olvido de ellas y me concentro en los exponentes. Manteniendo el mismo signo, menor. 2X más 6. Ahora bien, 2X pasará al otro lado, al lado izquierdo. Menos 2X, ahí está. Y tenemos al 6 por acá. Y el 3 pasa al otro lado con su operación contraria. Pasa sumando. Listo. 3X menos 2X es X simplemente. Menor que 6 más 3 me daría 9. Listo. Ahora, en la gráfica colocaremos a 9. Es el único punto que tenemos. Y esto es un intervalo abierto. Porque es menor. O si fuese mayor, sería abierto. Recuerda que la igualdad hace que yo cierre el intervalo. Ahora, X es menor que 9, así que todos los valores que están hacia la izquierda, hacia allá. Esto, ahí está. Muy bien. Sombramos esa zona. Y el conjunto solución será igual a todo esto, es decir, desde el menos infinito hasta el 9. Aquí, intervalo abierto. Y en el 9, también intervalo abierto. Recuerda que siempre para el lado del infinito el intervalo será abierto. Listo. Este sería el conjunto solución. Del ejemplo número 1. Vamos ahora con el ejemplo número 2. Lo distinto del anterior ejemplo es que aquí tenemos una fracción. Y debemos recordar esta ley de teoría de exponentes. Si tenemos A elevado a la menos B, este es igual a 1 sobre A, todo elevado a la B. ¿Qué podemos observar aquí? Que el exponente negativo tiene una única función. ¿Cuál es? Invertir la base y luego desaparece. Listo. Y se mantiene el exponente B. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, como estamos en esta situación, aquí, observa, es la misma. Entonces, vamos a hacer el paso inverso. La fracción desaparece, quedaría como 5, mantenemos la base, obviamente, mira, mantienes la base, colocas el mismo exponente, menos X más 2, pero con un menos adelante. Así que será menos X más 2. Listo. Eso es. Por aquí tenemos 5 elevado a X cuadrado menos 2. Hemos conseguido, de esa forma, igualar las bases. Son iguales. Entonces, me olvido de ellas y me concentro en los exponentes. X cuadrado menos 2, menor o igual. Aquí el menos, menos por menos me daría más. Aplicamos el menos y más. Menos por más me daría menos. Menos 2. Listo. Ahora pasemos todo para el lado izquierdo. Y eso lo vamos a hacer por acá. A ver, tendríamos entonces X cuadrado menos 2. Y el X, que tiene signo positivo, pasará al otro lado con signo negativo. Listo. Y el 2, que tiene signo negativo, pasará al otro lado con signo positivo. Menor o igual a 0. Listo. Ya está. Estamos trabajando con una inequación de segundo grado. ¿Qué? ¿No te acuerdas? No te preocupes. En la parte superior te dejo un enlace con teoría y ejemplos. Y los casos, porque hay diferentes casos de inequaciones de segundo grado. Bien. Entonces, a ver, veamos por acá. El menos 2 con el más 2 se van a eliminar. Son iguales con signos diferentes. Y me quedo con X cuadrado menos X. Listo. Lo que voy a hacer a continuación es factorizar. Y voy a emplear el método de factor común. Ambos tienen X. Listo. Sale el X. Y ahora divido cada uno de los términos entre lo que estoy factorizando. X al cuadrado entre X. División de bases iguales. Se coloca la misma base. Y los exponentes 2 menos 1. 1 se restan. Bajo el menos. X entre X me daría 1. Listo. Ya está. Menor o igual a 0. Perfecto. Ahora. Cada uno de los factores se van a igualar a 0. X será igual a 0. Y por aquí. X menos 1 será igual a 0. ¿Qué estamos haciendo? Obteniendo los puntos críticos. Bien. Todo eso es parte de la teoría de inequaciones de segundo grado. Ya está. Entonces. El primero de ellos. Bueno. Ya lo tenemos acá. X es igual a 0. Voy a colocarlo de todas maneras. Y el otro. El menos 1. Pasará al otro lado con signo positivo. X vendría a ser igual a 1 positivo. Estos son los puntos críticos. Debemos colocarlos en la recta. Por aquí el 0. Por aquí el 1. Y los intervalos son. Como es menor o igual. Será cerrado. Por aquí. Cerrado. Por acá. La igualdad hace que yo cierre el intervalo. Ahora. Como son puntos críticos. He dividido la recta en tres partes. Esta es la primera. La segunda. Y la tercera. Y de derecha a izquierda. Vamos a colocar. Más. Menos. Más. Y lo que debemos preguntarnos ahora es. Por aquí. Ahí está. Como nuestra expresión es. Menor o igual que 0. Tomamos los intervalos positivos. O los negativos. Es menor o igual a 0. Menor o igual a 0. ¿Cuál tomamos? ¿Cuál? Muy bien. El negativo. Queremos que sea menor o igual a 0. Listo. Ahí está. Por lo tanto. El conjunto solución. Sería el siguiente. Observo la recta. La gráfica. Y sería del 0. Hasta el 1. Con intervalos cerrados. Listo. Eso es. Muy bien. Así hemos resuelto. Los dos primeros ejemplos de. Inocuaciones exponenciales. ¿Qué? ¿Si hay más ejemplos? Por supuesto. Vamos con ello. Vamos. Con el ejemplo. Número 3. En este caso. Tenemos. Raíces. Y lo que debo hacer es lo siguiente. Recordemos que si nosotros tenemos un índice radical. Que en este caso es M. Con una base A. Y un exponente N. Lo que podemos hacer es transformar. Este radical. En un exponente fraccionario. En donde el índice pasa al denominador. Y bueno. N. Se mantiene como numerador. De este exponente fraccionario. Observa. Con mucho cuidado. Listo. Eso haremos por aquí. Bueno. A ver. Tenemos el 3. Elevado a x más 1. Sobre 3. Y. La raíz va a pasar. Recuerda. El índice radical. Pasará como denominador. Del exponente fraccionario. Así que. Pasará al denominador. Aquí. Acompañar al 3. Listo. Pasó. Al denominador. Perfecto. Muy bien. Ahora. Hacemos lo mismo por acá. Sin antes transformar el 9 en base 3. 9 es 3 al cuadrado. Listo. Ya está. Elevado a x más 3. Muy bien. Sobre 5. Y el índice radical. Pasa al denominador. Aquí es 2. Recuerda. No aparece. Pero sabemos que es así. Y pasará al denominador. Recuerda. El índice pasa al denominador. Y. Cada vez que descompones un número. Debes colocarlo entre paréntesis. Y lo hacemos. Recuerda. Porque queremos igualar bases. De eso se trata. Y de ecuaciones exponenciales. Debemos igualar las bases. Ahora. También pude haber aplicado directamente el radical. Raíz cuadrada de 9. Me quedaba 3. Pero bueno. Ya lo hice de esta manera. Entonces. Tendríamos lo siguiente. 3 elevado a x más 1. Todo sobre 9. Ahí está. Menor que 3. Ahora. Aquí se está multiplicando. Recuerda. Esto es una multiplicación. Cuando hay un signo de agrupación. Entre los exponentes. Estos se multiplican. ¿Y qué es lo que va a suceder? El 2 está sobre 1. Recuerda. Ahí está. Puedo simplificar. Porque tengo un 2 por aquí. Y un 2 por acá. Entonces se van a eliminar. Listo. Ya está. Quedándome de la siguiente forma. x más 3. Sobre 5. Listo. Aunque. Te repito. Este paso lo pude haber obviado. Aplicando directamente. Raíz cuadrada de 9. 3. Con el mismo exponente. Pero bueno. Hay que practicar. Así que. Allí lo hice. Muy bien. Entonces. He conseguido que las bases sean iguales. Con lo cual me quedo. Con los exponentes. Únicamente. Tendría. x más 1. Todo sobre 9. Mantengo el signo. x más 3. Todo sobre 5. A continuación. Este 5 pasará a multiplicar. Bien. Pasará a multiplicar. Y este 9. También que está dividiendo. Pasará a multiplicar. Al lado opuesto. Quedando de la siguiente manera. Vamos a hacerlo por acá. Tendría. x más 1. Todo sobre 9. Ah bueno. El 5 pasa a multiplicar. Así que. De una vez. 5 por. Un momento. Borremos esto. Va a faltar espacio. Muy bien. Entonces. Tendríamos. 5. Por. x más 1. Listo. Ya está. Menor. Y el 9. Que está dividiendo. Pasará a multiplicar. x más 3. Perfecto. Listo. Recuerda que cuando no hay ningún signo más o menos. Entre un número y un signo de agrupación. Se está multiplicando. Bueno. Ya lo habíamos dicho. ¿Cierto? Pasará a multiplicar. Pero bueno. Siempre es bueno recordarlo. Ahí está. Sería. 5x. Más 5. Listo. Y por aquí. Lo mismo. No hay ningún signo más o menos. Entre el número y el signo de agrupación. Se multiplica. Ahí está. Entonces me daría. 9x. Y por aquí. 27. Todos son positivos. Así que. Todos lo serán. Igual que acá. Todos son positivos. El resultado también lo será. Bajamos el negativo. Ahora. Tenemos 5x. Pasamos las 5 unidades para el lado izquierdo. Pasa con su operación contraria. Tiene signo más. Pasará al otro lado con signo menos. Listo. Tengo por aquí. 27. Y el 5. Pasa al otro lado con su operación contraria. En este caso. Menos 5. Por aquí. Signos diferentes se restan. Y se coloque el signo del mayor. 27 menos 5 me daría 22. Y se coloca el signo del mayor. Signos diferentes se restan. Recuerda. Y el signo del mayor. Ahora. Este coeficiente no puede ser negativo. Pues. ¿No? Recuerda eso también. Así que multiplicamos todo por. Menos 1. Así que. 4x por 1. 4x. Y menos por menos. Me daría más. Listo. 22 por 1 es 22. Y más por menos. Me daría menos. Y este signo va a cambiar. Así. De esa forma. El signo del mayor. Menos 22. El 4 por esta vez lo voy a expresar como división. Ahí está. Pasa con signo positivo. Listo. Menos entre más. Me daría menos. Mucho cuidado con eso. Y puedo simplificar porque la división no es exacta. Puedo sacar mitad de 22. 11. Mitad de 4 es 2. Quedaría entonces como menos 11 medios. Lo cual. Como es el único punto. Lo ubicaré por acá. Menos 11 medios. Esto será un intervalo. Abierto cerrado. Es un intervalo abierto. Bien. Si fuese igual. Yo cerraría el intervalo. Pero en este caso no es igual. No tiene igualdad. El signo. En este caso mayor. Así que. Lo dejamos. Como un intervalo abierto. Ahora. Será menor. O será mayor. Siempre se toma el último signo. En este caso mayor. Y los mayores están para el lado. Para el lado derecho. Para este lado. Listo. Por lo tanto. El conjunto solución. Sería el siguiente. Sería de menos 11 medios. Hasta el infinito positivo. Ambos son intervalos abiertos. Listo. Ya está. Esta sería. La respuesta. La respuesta. El conjunto solución. Del ejemplo. Número 3. Recuerda que nos queda. Nos queda el caso. Número 2. Así que. Vamos con ello. Seguimos. Con el caso. Número 2. En donde. La base. Es mayor que 0. Pero menor que 1. Las bases deben ser las mismas. Para quedarme únicamente. Con los exponentes. Pero el signo va a cambiar. De mayor pasa a menor. Y de menor pasa a mayor. Mucho cuidado con ello. Vamos con el ejemplo número 4. ¿Qué tenemos que hacer? Igualar las bases. Por aquí. Se queda como está. Bien. Sería 0,2. Elevado a la 3x. Más 1. Sobre 2. Menor que. Y aquí. Debo recordar. Potencia de decimales. ¿Qué? ¿No te acuerdas? No te preocupes. En la parte superior. Te dejo un enlace. Con teoría y ejemplos. También en las descripciones. Bueno. 0,0016. No es otra cosa que 0,2. Elevado a la potencia 4. Listo. Ya está. Siempre recuerda. Colócalo. En un signo de agrupación. Cuando lo descompones. Todo elevado a la. X más 2. Sobre 3. Listo. Aquí todavía podemos operar. Ya que hay un signo de agrupación entre los exponentes. Estos se pueden multiplicar. Como vamos a multiplicar fracciones. Y dirás. Pero el 4 no es una fracción. Bueno. Podemos expresarlo en todo caso como una fracción. 4 sobre 1. Multiplicamos los numeradores. Quedaría de la siguiente forma. 4 por X. 4X. Y 4 por 2. Me daría 8. Como todos son positivos. Bueno. El resultado también lo será. 1 por 3. 3. Listo. Por aquí tenemos 0,2. Todo elevado a la. 3X más 1. Sobre 2. Ahora sí. Tenemos las mismas bases. Las cuales se pueden obviar. Y quedarme con los exponentes. Lo cual haré. El procedimiento por acá. Sería 3X más 1. Todo sobre 2. Y por el otro lado. Tengo 4X más 8. Todo sobre 3. Y con mucho cuidado. El signo va a cambiar. ¿Sí? Mucho cuidado en este caso. ¿Bien? El signo cambia de mayor a menor. O de menor cambia a mayor. Y eso es lo que estoy haciendo. De menor pasa a mayor. Ahora sí. El 3 que está dividiendo pasa a multiplicar. Así de esta forma. Bajo mayor. Y el 2 que está dividiendo también pasa a multiplicar al otro lado. Listo. Aunque ya lo dije. Que se va a multiplicar. Recuerda que cuando no hay ningún signo más o menos. Entre el número y el paréntesis. Se entiende que se está multiplicando. Así que. De esta forma. Me daría 3 por 3X. 9X. Y 3 por 1. Me daría 3. Y todos llevarían el mismo signo. Todos son positivos. Así que el resultado también. Todo será positivo. Mayor. Y luego por aquí. Lo mismo. No hay ningún signo más o menos. Entre el número y el paréntesis. Se entiende que se está multiplicando. Nunca olvides eso. Recuérdalo. Multiplicamos 2 por 4X. Me daría 8X. Y 2 por 8. Me daría 16. Todos son positivos. El resultado también. Todo será positivo. Luego tendríamos 9X. El 8X. Pasará al otro lado con signo negativo. Ahí está. Mayor. Tengo 16. Y el 3 que está sumando. Pasará al otro lado. Restando. Listo. Ya está. 9X menos 8X me daría a X mayor que 16 menos 3 me daría a 13. Perfecto. Muy bien. Y entonces tendríamos por acá el 13. Listo. Muy bien. Sería un intervalo abierto porque es mayor. O si fuese menor también sería abierto. La igualdad hace que yo cierre el intervalo. Como es mayor tomo los valores que están hacia la derecha. Para allá. Y el conjunto solución sería el siguiente. Del 13 intervalo abierto. Este es el conjunto solución. 13 intervalo abierto. Hasta el infinito positivo abierto. Listo. Ya está. Este sería el conjunto solución del ejemplo número 4. ¿Qué? Si hay más ejemplos. Por supuesto. Vamos con ello. Finalmente. Te dejo aquí más ejercicios para que puedas practicar con sus respectivas respuestas. Recuerda que puedes pausar el video, copiarlos y resolverlos. Aunque te recomiendo resuelvas antes los primeros ejemplos tú solo. Ahora sí. Si te gustó este video, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Y si tienes alguna pregunta, déjalo en los comentarios. Nos vemos. Chao.